Cerca de 500 atenciones diarias se habrían dejado de realizar desde que se inició la huelga nacional indefinida de los médicos del Ministerio de Salud. El director regional señaló que todos los esfuerzos se han concentrado en la atención de las áreas críticas. En estos momentos el sistema de todo lo que se implica en recepción de pacientes en situación crítica o emergencia se están atendiendo, las referencias se están continuando. Desde el 18 de septiembre los médicos del sector salud desarrollan una huelga indefinida exigiendo mejoras salariales. Los hospitales y establecimientos de salud han visto recortadas sus atenciones, aunque no dio cifras, claro señaló que no todos los doctores acatan la huelga. Es una buena proporción lo que están en el acatanito de la huelga, pero como le digo, lo más importante es que la atención tanto en las partes jurídicas, en la emergencia está de manera normal. 250 atenciones diarias se habrían dejado de prestar en el hospital Unanoe. Esto sería básicamente en el área de consultorios externos. La misma situación se está viviendo en los centros de salud, donde los pacientes no reciben atención. En el hospital hay por lo menos una 250 a 300 personas que se atienden en los diferentes consultos. Más o menos es el mismo, la misma cantidad. ¿Otra 250 adicionales? O sea, una 500 consultas diarias. Claros indicó que el ministerio habría entablado diálogo con los dirigentes del sindicato del sector salud para solucionar los conflictos. El director espera que la huelga se levante esta semana y se evite seguir perjudicando a los pacientes.